Desde vivo, hay que perdonar, no importa el motivo, por eso es justo, y por otras llamas, y con los amigos. Así como con mi amigo, no me han tenido razones, el ciudadano y llanos de mis corazones, mi venta morirse, y antes de la vida, no hay devoluciones. Música Cuando no hay dinero, me llévenme querido, seré agradecido. Tengo necesidades, de manegar amistades, para el corazón, para las cantidades, de arriba y abajo, yo nunca me rato, esa no es mi clase, ahora me avieso y parado, se pone bien, pensame en el corazón, pero cuando muero, y que me quisieron, hoy me tomo traigo, y miro pa'l cielo, luego tu recuerdo. Música